¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fiesta padre, no la disfruté mucho, la verdad Jugué, pero no era mi panacea O sea, a ver La disfruté claramente, me divirtió, ¿no? Pero no me pareció en plan de, Dios mío, es increíble La re hostia, no me pareció como Bueno, pues es divertida, ya está, seca Después, ¿qué pasa? Mi tío, Nico Trajo la Xbox, o fui a su casa No me acuerdo, y probé la Xbox, la primera De todas, la grande, la tocha, con el mandillo Sé que era gordo de cojones Juegue con esta consola, y ahí sí que flipé Dije, ¡guau, tío! Esto mola un montón Uno gráfico y ya, mucho más guapos Casi todos los juegos eran en 3D Vamos, yo me lo pasé increíble Con esos juegos, ¿sabes? La Xbox me lo pasó Me lo pasé increíble De verdad Después, me dieron el tema del Mando, luego cuando lo cambiaron, que era un poquito más Pequeño, cuando lo cambiaron en la Xbox Y, guau, disfruté un montón Y después vino el momento de cambiar de generación ¿No? Sabéis que Xbox 360 salió antes que PlayStation 3 Bueno, pues yo me esperé a que saliera PlayStation 3 Cuando salió PlayStation 3, mis padres me dijeron Oye, ¿qué consola quieres? ¿La Play 3 o la Xbox 360? Y yo dije, ¡hombre! Con la Xbox me lo he pasado pipa Así que claramente quiero una Xbox 360 Y me insistieron mis padres No, oye, no puedes una Play 3, no puedes una Play 3 Que la gente no tiene mucha peli Y digo, ¡que no! ¡Yo quiero una Xbox! ¡Sí, me encanta! ¡Estoy súper encantado con la Xbox! Y me compré una Xbox 360 ¿Qué pasa? A la Xbox 360 le hice un Jack Sparrow rápidamente Entonces podía jugar a todos mis juegos con copias de seguridad Entonces tenía de juegos para aburrir Espero que se entienda Yo creo que sí, pero bueno Hay gente que a veces le cuesta Bueno, le pegué una viciada a la consola increíble Me salieron las tres luces rojas Yo no sabía, en ese momento, Javi En ese momento no entendía mucho el tema de la garantía Y esas cosas Lo que hice fue, le metí un martillazo y la tiré a la basura Y me compré otra Y otra vez la Xbox 360, se la compré otra vez Y eso que podía haberme comprado la Play 3 por cambiar un poco de consola Pero es que están así con la 360 Increíble, increíble Y me la voy a comprar Otra vez la puse en Jack Sparrow Para poder jugar a los juegos de copia de seguridad Y guau, tío No podéis ni imaginar la de horas, horas y horas Me acordaré siempre en mi primer juego que jugué online Y fue el Lost Planner 3 Si no me acuerdo más, se llamaba así el juego La verdad es que jugué online fue ese Y guau, fue increíble Fue una consola que me hizo disfrutar muchísimo mi niñez Bueno, mejor dicho adolescencia ya Y la verdad es que Fue increíble Fue increíble Así que claro, os lo digo Me lo he pasado muy bien con Xbox 360 Fue una barbaridad Lo bien que me lo pasé Y bueno, ahora aquí viene el momento de ¿Por qué Xbox me echó a PlayStation? Pues me echó Porque yo fui a la game Cuando salió la nueva generación Xbox One y PlayStation 4 Yo claramente fui a la game, ¿no? Llego, mira, tengo la pasta Me voy a la game Y claramente yo porque fui Pues a por la Xbox One Como es lógico ¿Sabes lo que quiero decir? Yo voy a por mi Xbox One Voy a por mi Xbox One Y me dicen, bueno Me saca el tío de la caja Y me dicen, son 500 euros Digo Ok, vale 400 Digo, ah, esto es porque en la game Es más cara Y me dice el tío, no 400 vale la Play La Xbox vale 500 Digo ¿Pero por qué es más cara? Y me dijeron A ver, pensé en ese momento que yo No estaba puesto en el mundo de los videojuegos Como ahora, ¿no? Es decir, yo iba totalmente con el desconocimiento Eh, claro, voy a parar y me dicen No, porque lleva el Kinect Es obligatorio comprarlo Recordad que después más adelante Los separaron, ¿eh? Vale, sí Pero yo estoy diciendo en el momento Claro, de salida de la consola Digo, guay, es que no voy a pagar 500 euros Porque venga el Kinect Ojalá, tenía 400 euros en la mano Y era como, hostia, tío No me jodas, tío Que yo quiero entrar a nueva generación Están todos mis colegas jugando Todos mis colegas tienen la Play 4 Bueno, la mayoría Tenían la Play 4 Y yo siempre iba con Xbox Y dije, mira Pues a esta generación Voy a probar la Play 4 Y luego, pues más adelante Me pillo la Xbox One Cuando esté de segunda mano o algo Pues me la pillo O quiten el puto Kinect este Que no lo quiero, coño Por eso digo Que Xbox me echó a Playstation ¿Sí? Porque me obligó a pagar 100 euros más Que la competencia Sin ofrecerme nada más O sea, es como que me ofreciese un Kinect En ese momento Yo no entendía Los Teraflon Ni su historia Para mí era una consola Y otras son iguales Son de cambio Pues cada uno tiene su catálogo Tal y cual El mando Bueno, ya está Claro, y entonces Me sentí como que me echaron O sea, te quiero decir Y me acordaré siempre Porque llegué a mi casa La encendí Tal y cual Me puse el FIFA En ese momento he estado todo el día Enganchado al FIFA Y empecé a descubrir Sus juegos exclusivos ¿No? Claro, cuando empecé a jugar Sus juegos exclusivos Me quedé en plan de Wow, tío Pero si estos juegos Son increíbles O sea, son juegos de Offline Juegos de un jugador Unas historias que me contaban Increíbles Siempre traducidas ¿Cómo traducidas? Doblaje En español En España Dije Wow, tío Esto es increíble, tío Con la Playstation Me pareció increíble También os tengo que decir Que me acuerdo que Llegaron dos semanas Con la Playstation Y un colega me dijo Me pillo el Equipo One Y fui a su casa Corriendo Para poder jugar con él Tío, me acordaré Perfectamente Y estuve jugando con él Luego también me acuerdo Perfectamente Que cuando el cambio de generación Yo tiré a la Playstation 4 Y salió el Assassin's Creed Black Flag Y dije Hostia, tío Yo soy súper fan del Assassin's Creed Yo en ese momento No sabía que era un juego de barcos ¿Vale? Yo no sabía que no era un Assassin's Creed Yo pensaba que no era un Assassin's Creed Como siempre Pero resulta que era un juego De barcos de mierda Pero bueno No pasa nada Era un juego de barcos Que estaba muy bien Pero no era un Assassin's Creed Pero no vamos a meternos en el Sela Estamos hablando de las consolas Y me acordaré siempre Porque creo que fue en el Vandal O el 3D Juego Y me metí y ponía Pues nada En Equipo One El juego va a ir a 900p Y en Playstation 4 Era 1080p Y dije Hostia ¿Qué cojones? Digo ¿Por qué hay esa diferencia? Me puse a investigar tal y cual Y descubrí el tema de los teraflos Bla, 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 bla No, pero Ya fue algo que me llamó la atención En ese sentido, ¿no? Pero bueno Y al final dije Coño, pues He acertado He acertado He acertado Comprándome una Playstation En vez de una Xbox Y en ese momento Pues mira Me he hecho Me he hecho Xbox de su sitio Si llega a valer La Xbox One 400€ Yo hubiese tenido Xbox One Y tendría Xbox Series Casi seguro Pero me he hecho Me he hecho Y la que me he hecho He descubierto una plataforma Que Ya te digo Desde la Play 1 Que no tuve ninguna O sea, la Play 2 no la tuve Ni tuve Playstation 3 De Play 1 a la Play 4 He pasado Y la verdad es que no me arrepiento Estoy súper encantado Con el tema de Tener una Playstation 4 Y ahora pues Ya sabéis ¿Qué pasó después de la Playstation 4? Llegó la Next Gen Y llegó el tema de la Xbox Series Llegó la Xbox Series ¿Qué pasó? Cuando llegó la Xbox Series Me pasó lo mismo Me planteé ¿Qué me compro? ¿Una Xbox Series O me compro una Play 5? ¿Cuando con la Play 4? Estoy encantado Lo mismo que me pasó con la 360 Estoy encantado Por lo cual quiero seguir ¿Qué me pasó? Pues que las dos valían igual Las dos valían 500 En ese momento Ya sabéis que ahora vale 550 La Play 5 con Héctor Y dije Bueno, pues si valen las dos igual Claro Pero en ese momento Pienso Espera un momento Xbox Ahora ya no quiere vender consolas Ahora quiere vender el servicio Porque yo tengo un ordenador gamer Super capaz de jugar Absolutamente a todos los juegos Ya sea en mayor o mayor calidad Pero puedo jugar absolutamente a todo Y dije Hostia, pues si puedo jugar a todo ¿Para qué quiero una Xbox? Sigo en Playstation Que sí que es verdad Que Playstation Eh... Pues va sacando cada dos portes O temporal Y... Juegos temporales Que tienen exclusividad O juegos que son exclusivos Durante suyos Necesito una Play 5 Es que la necesito Y más que nada Porque los juegos exclusivos de Playstation Son fabulosos Podéis estar de acuerdo conmigo No, pero es así Son fabulosos Que algunos son mucho más potentes Y otros son menos Vale, pero son fabulosos En serio, o sea, me encantan Y entonces, ¿qué pasa? Los juegos de Xbox Los dejo a un lado En el plan Vale, aquí voy a llegar a que le empolgo No Ahora cuando sea un juego de Xbox Como tengo el servicio este del Game Pass Que parece ser Que yo le pago bien Que pague dos euros al mes Pues yo pago mis dos euritos Me hago el Game Pass Y tengo el ordenador Y con el ordenador juego Absolutamente todo Y ya está Esto lo ha sido Así que gente Esta es la historia De las consolas En mi caso Cada uno tendrá su historia Cada uno tendrá su historia No sé si queréis Pero si queréis Pues podéis poner en los comentarios Directamente Cómo pasasteis de fase Me gustaría ver un poco Cada uno pasando de fase ¿No? En el sentido de Pues mira, pues yo tuve La Super Nintendo La Super Nintendo Pasé a tal O yo empecé con la Play 2 ¿Sabes? Play 2, guión Después Play 2, tal Después A ver cada uno cómo empezó ¿No? O si alguien tiene el de YouTube Y quiere hacer un vídeo de respuesta Ya sabe Que podéis hacer un vídeo de respuesta Sin ningún tipo de problema En el sentido de vídeo de respuesta De pues mira Pues yo empecé así Tal y cual, tal y cual Pero bueno Esa es mi historia Yo creo que es una historia Totalmente lógica ¿Sabes lo que quiero decir? Y al final pues Quería explicar Por qué Xbox me echó a PlayStation Simplemente era eso Así que esta gente No voy a enrollar más Que imagino tendréis cosas que hacer Y aparte de ver mi careto Y este pelazo Así que gente Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón me gusta Si queréis Y si no Pues no pasa nada Porque total No sé tampoco muy bien Para qué sirve Pero bueno Siempre mola ¿No? Veráis los me gustas Suscribiros si queréis Porque así en los directos Podréis comentar Ya sabéis que en mis directos Es obligatorio estar suscritos Si no No vais a poder comentar Son 5 o 10 minutos Tienes que estar suscritos Si no No vais a poder comentar Así interactuamos un poquito Y podéis preguntarme Lo queráis Y pues nada Una pequeña mención A mis mecenas de Patreon Que tengo dos Cosas flipantes La verdad Llevo dos semanas o así La verdad que estoy muy contento Así que la gente Si queréis también haceros de Patreon Y apoyar el canal Pues también lo tenéis ahí abajo Y si queréis hacer eso Ante una donación También tenéis el Paypal Y si no queréis hacer ninguna Pues ningún tipo de problema En serio Esto lo hago yo simplemente como hobby Ya lo sabéis Por eso muchas veces hago directo Y os aviso 5 minutos antes Porque yo esto lo hago como Un maldito hobby Así que gente Muchas gracias Y nos vemos en el próximo directo Venga Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.